Hey, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y hoy estamos de vuelta en Lost Ark En el día de hoy os vengo a hablar de cómo conseguir un personaje a nivel 50 gratis y rápido ¿No? Con el pase de poder El pase de poder, para quien no lo sepa, es un objeto que lo tengo por aquí, encima de mi cabeza Y que hace que podamos subir un personaje instantáneo al 50 cuando hemos completado parte de la historia Cuando hemos pasado por Berna, el norte de Berna y completado toda la cadena de misiones principal Nos dan este objeto que os acabo de enseñar y que funciona exactamente igual que la transferencia de conocimiento Pero el caso que la transferencia de conocimiento nos cuesta oro del juego y 8 horas de tiempo para que se suba el personaje O que adquiera esos conocimientos del principal ¿No? El pase de poder solamente nos lo dan cuando completamos Berna Una vez que lo usamos, ¿vale? Tenemos que ir al menú de los personajes Darle a crear el personaje y en vez de darle a lanzar Le daremos a pase de poder, seleccionaremos norte de Berna Y entraremos al juego Nos llevará a Rixion con Beatriz Y ahí vamos a estar como rememorando la historia hasta el momento del norte de Berna Llevándonos por los sitios de Luterania, Artetain, Susair y el de la derecha de todo, Anika Y vamos a estar pues recordando todos los eventos Incluso vamos a estar jugando en algunos puntos así clave de la historia Y luego nos van a enseñar un poco las profesiones Las profesiones de los oficios, ¿no? Que vamos a estar, cómo se mina, cómo se desolla las criaturas Cómo se hace, bueno, la recolección de las setas, ¿no? Que no me sale la palabra Y bueno, nos irán dando cofres de recompensa Y seguiremos avanzando en la historia Eso no os conviene saltarlo porque os van a dar recompensas Y según vais avanzando con Beatriz Luego os va a enseñar pues cómo son los acabados Cómo son los grabados, lo de las gemas, ¿no? Cómo va a funcionar toda la historia Por si no os había quedado claro en el personaje principal Y en ese momento que os enseña todos los oficios, todas las profesiones Cómo se mejoran todos los equipos y eso Os van a dar recompensas que son pues la que llevo yo en la cabeza Con esta maravillosa chica Que son las orejitas de conejo Y también os van a dar esta mascota Que es un pollo Un pollo que está pues ahora dándonos la espalda Y que está bastante simpático Estas dos cositas que nos dan También nos van a dar como una rama Una rama Pero bueno, eso ya es un poco feo Y estos son objetos no intercombiables, ¿vale? O sea, tanto las orejas de conejo como el pollo Bueno, el pollo sí Pero digamos los accesorios estos que son para equiparnos Y que son apariencia No las podéis intercambiar Así que si lo queréis en un personaje en particular Hacedoslo el primero Para que consiga esta recompensa Una vez que hemos terminado todo el resumen que nos ha dado Beatriz Nos mandará al norte de Verna Muy próximo al castillo Y nos darán varios cofres En ellos pues tendremos todo el set de tier 1 Del 302 de poder de objeto Y además nos llegará al correo otro pase de poder Con este podemos pusear otro personaje, ¿vale? El que queráis Eso sí, ya las recompensas que habéis conseguido con el primero No las tendréis como la de que os digo Las orejas de conejo Y el otro La otra apariencia También os dan cofres con las monturas Que desbloqueamos a lo largo de la historia Como era la mariquita Como es el caballo ¿Vale? Y podéis elegir el color que os falta Que no lo tenéis O sea, que tenerlo en cuenta Y os lo pondrá por ahí al que tenéis puesto Y cuál os falta Y así tenéis toda la colección de colores Y bueno, y ya Cuando tenéis ese personaje Pues lo que os digo Como os han dado el otro pase de poder Podéis reclamarlo con el personaje Y crearos otro personaje Secund terciario, ¿no? Y podéis usarlo de la misma manera Y bueno, señores Pues esta es la forma De cómo conseguir dos personajes Alters, ¿no? Por si os quedaban dudas O no sabíais cómo tenerlos Yo aquí tengo ya Res Bueno, con el que estoy Espetlana Que tiene 416 de poder Tengo un maguito Un hechicero 460 Y bueno, el principal Que tiene 600 justo Ya tengo Jorn Hecho Así que ya solo es Pusear el poder de objeto Hasta el tier 2 máximo Tier 3 Y bueno Señores Hasta aquí el vídeo de hoy No sé si os ha quedado Alguna duda Y eso Que sepáis que tenéis Dos pases de poder Disponibles Por el momento No vaya a ser que luego Los cancelen O los quiten Para conseguir Vuestros personajes alternativos ¿Y por qué es importante Tener personajes alternativos? Me diréis ¿Para qué? Pues para farmear Sobre todo Las misiones diarias Y semanales Que las podéis hacer Con cada uno de los personajes Y obtener más Objetos de intercambio De estas Si os habéis preguntado Por qué Tenéis objetos No intercambiables E intercambiables El doble O sea Dos dobles Dos iguales Uno es que se pueden mandar Por correo Y el otro no Y se pueden vender En subastas Y todo esto Sabéis O sea Más formas de hacer dinero E incluso Más formas de conseguir Mejorar A vuestro personaje principal Por eso es la importancia De tener El personaje secundario O varios personajes En la cuenta ¿Vale? Dicho esto señores Espero que os haya gustado El vídeo Así en resumen Y cortito Y cualquier cosa Que tengáis duda Dejármelo en los comentarios Señores Dicho esto Me despido Y nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao Chau 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 ¡Gracias!